¡A ver! ¿Quién anda por ahí? A ver... ¿Quién anda? A ver, a ver, a ver... A ver que estamos saliendo en vivo... No hay nadie conectado todavía... Ahí están, empezando a aparecer... A ver... Ahí te mandé una invitación, ¿sabes? ¿Quién anda por ahí? A ver... Vamos que largamos... ¡Hola! A ver, que no veo los saludos... ¿Dónde están los saluditos? Ah, ahí están apareciendo... Vení que los estoy buscando en la compu... ¡Hola! Sí... A ver... ¿Quién anda por ahí? A ver... Voy a leer los mensajes... ¡Ay! Me pasan los saluditos y no los puedo ver... ¡Angélica! ¡Hola! Ahí está, en internet creo... ¿Lo podés ver? Angélica, María del Carmen... Ponen... Hola, Mariel... Tortas mía, Peralta... Ponen a la profe buenas noches... ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No se puede con la compu... Es un problema que tengo yo... ¿Se puede? Sí... Mmm... ¿Se puede? Con la compu no los puedo ver... ¿Por ahí? Buenas noches de Uruguay. Adriana Zoria, gracias. Adriana, Betty, Steven. Muchas gracias. ¡Hola! ¡Hola a todos! Saludos desde Salta, por delante. A ver si puedo ver el vivo desde acá, desde la compu. No sé por qué no me sale. Capaz que porque es mi cuenta, ¿no? Pero sale del... de tu cuenta, o sea... Sí, no sé por qué no sale en directo. No, ese vivo vivo. ¿Ah, sí? No es de ahora. Bueno, miralo por la... por tu celu, y yo solo los veo por acá. A ver, diciéndome quién está, porque yo... Decime cuáles son las últimas y yo las voy acumulando. Evelyn Maldonado Escobar. ¡Hola! Saludos desde Chile. ¡Hola, Evelyn! ¿Cómo están? Laura Alejandra Pino. ¡Hola! Laura Alejandra Pino. ¡Hola! Vamos, vamos. Sí. Claudia Añela. ¡Hola! Ahí está. Karina Benítez. ¡Hola! ¿Velás que es Adriana? ¡Vale Luna! ¡Vale Luna! ¡Vale Luna! ¡Vale Luna! ¡Vale Luna! ¡Vale Luna! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo nos trata la noche ahí? Estamos saliendo desde la... de Casa Nueva estamos estrenando, ¿eh? Estamos acá en Tutorial de Nicron. Muchas gracias a Nicron. Muchas gracias a Miriam. que estoy acá. Voy a dar ahora todos los miércoles clases desde... desde... esta casa. Es mi casa, pero bueno. Estamos acá. En otra casa. Betty Ana. ¿Cómo andan? María Esther Predigrer. Creo que era el apellido. No lo pude leer bien. Andrea Villar. ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Andrea. ¡Hola Anita! ¡Hola! Y se me fue la música, che. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. ¡Claude Daniela! María Dudar. Marisa Silvina. Maugueri. Maugueri. ¿Cómo se dice? A ver. Cristina Pérez. ¡Hola Andrea! Claudia Marturano. Claudia Daniela. Son un montón. María Dudar. Gracias. Gracias a todos por estar. Bueno. Pongo música. Un toque Karina Aristi. Un toquecito bajo la música. A ver. Esperen. Ahí está. Y les muestro el proyecto de esta noche. ¿Sí? Por ahí algunos no me conocen. Mi nombre es Mariel Tingritas. Me dedico a hacer duendes. Bueno. Y todo lo que tiene que ver con los duendes, hadas, todo eso. Y bueno. Este ratito que estoy conectada acá por este grupo me voy a dedicar a que hagamos algo con esa temática. ¿Sí? Hoy lo que vamos a hacer es esta viejita. Miren lo que es. Es una viejita Porta Saumerio. ¿Sí? A ver. Te voy ahí. Miren lo que es esta viejita. Súper tierna. En la manito. Vos le podés poner ahí, pic, el Saumerio. ¿Ves? Está todo ahí con sus florcitas. Súper chula, viejita. Así que bueno. Ahora lo que voy a hacer es dar vuelta a la cámara y vamos a empezar a modelar. ¿Sí? A ver un par de saluditos. A ver. A ver. Hola Patris. Hola. Hola. Vale Luna. Clau González. Hola Clau. ¿Cómo estás? Bueno. Ahí viene la viejita. Miren lo que es. Súper chú. Y usé para las florcitas. Que el otro día me estaban preguntando por los pigmentos de Nicron. Que son estos flúor que están re contra buenísimos. Miren el color que le da a las flores. Quedan re contra lindos. Y yo hice en otra página. Hice estos lápices que usé los mismos pigmentos. Y miren que color que agarra. Re lindo los colores flúor. Bueno. Vamos a empezar a modelar primero que nada la cabeza de la viejita. Para que se vaya agoreando. Y después este poder. Eh. Maquillarla. ¿Si? Malena Fernández pone. Hola. Hola. Eh. Ruth Insulza pone. Hola hermosa. Hola. Malena Luján pone hermoso. Malena Fernández pone. Son unas preciosas mamá e hijas. Viste más que la vieja. Ruchu. Ay. Gracias. Hermosa. Ale. Yarin. ¿Cómo estás? Bueno. Vamos a usar para la cabeza media esfera número 4. ¿Si? Yo la voy a cortar. Yo la tenía cortada la esfera. Pero mis gatos. Tienen una adicción. Por las esferas. Y todo lo que hay en mi mesa. Y me la robaron. Y no se donde fue a parar. Vamos a cortar media esfera. Ay que feo que se hace ruido. Si. Ahí. Si. Si. Y para la cabeza. Vamos a usar. Eh. Porcelana. Micron. Tradicional. 35 gramos. Si. Diana. Hola. Se la extrañaba. Ay. Gracias. Adriana Pino. Garces. Juane. Saludos a todos. Mis elecciones. Muchas gracias. Saludos a todos. Eh. 35 gramos para lo que es la carita. Si. Adriana Pino pone tiki tiki para la super chu. Ay. Gracias. Muchas gracias. Camino Dama pone hola. O Vanessa. Laurini pone. Hola Mariel. Hola Vane. ¿Cómo estás? Hoy Vane. Hola profe. Me olvidé de ti. No. Mañana. Mañana. Mañana Vane. Ando con un montón de cosas. Bueno. Vamos a hacer. 35 gramos. Si. Vamos a amasar bien. Corre todo esto de acá. Que yo estuve cortando pelo hoy. A ver. Matilde Escobar. ¿Cómo andás Matilde? ¿Todo bien? Bolita. 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 ¿Si? Vamos a hacer una pastillita. ¿Si? Vamos a sacarle todas las grietas. No tienen que quedarle grietas. ¿Vos tenés frío? Si. Ah. Pero está la estufa prendida hija. Tienes que dar un frío y de ganar. No se sentía mal. No se sentía mal. No se sentía mal. No se sentía mal. Claro. Vamos a poner una pastillita. ¿Si? Y la vamos a poner en la parte chatita de la esfera. Voy a apretar un poquito esto contra la esfera. Esto ya es re fácil. Ya lo tienen que saber. Y vamos a llevar la porcelana contra la parte redondita. ¿Si? Cubriendo todo. Camino de la alma. Pone. Hola Mariel. María Luján. Capuzca. Pone. Hola. Yo tengo tres gatas. Enloquecen por las esferas. Les encantan. ¿No? Encima me las roban y las ponen. Las esconden. Las esconden. Sí. En su cajita. Pone. Hola hermosa. Que alegría verte. Añera. Madi. Pone. Hola. Saludos desde La Rioja. Gracias. Muchas gracias. Hermoso. Saludos. Bueno. Ya. Ven que lleve la parte de atrás de la porcelana contra la esfera. ¿Si? Bueno. Voy a llevar un poquito más. Siempre voy a alisar. Acá donde estoy trabajando. Y le voy a dar esta formita. O sea tipo como de gota. Voy a volver a alisar. Acá. La artesanía se llama de pato. Pone. Listo. Fui a compartir y vine. Ah. Una genia. Dani. Gusto. Pone. Hola. Mariel. Besitos. A ver. Si se ve. Jota. Pone. Hola. Besos de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno. Ahí tendríamos lo que sería la base. O le pegue al trípode. De nuestra carita. ¿Si? Ahora. Lo que voy a hacer es marcar. Más o menos. Donde van a estar. Mis. Mis. Mis ojitos. ¿Si? Pero primero. Me olvidé que. Yo la rotaba esta carita. Para que tenga una formita más. Como. Redondeadita. Sería. La palabra. Redondeadita. Redondeadita. ¿Si? ¿Si? ¿Vieron lo que dice? La apoyé. Y llevé y traje. Así. Piqui piqui. Arte Aldea Fernández Muñoz. Hola. Buenas noches. Sandra Peralta. Bellos tus trabajos. Muchas gracias. Bolivia. Sara Serrano. Ponía. A ver. Ahora. A la mitad. Voy a marcar con una estequita. Si. Ahí. Voy a marcar un. Una canaletita. Y voy a llevar para atrás. ¿Si? Ahí. Tiqui tiqui. Voy llevando. Voy a marcar un poquito más esto. Fabiola Figueroa pone saludos. ¿Se puede compartir desde el grupo? No sabía que se podía compartir. Pensé que no se podía. Porque como es un grupo privado. Pero bueno. Mejor que se puede compartir. Si. Ahí. ¿Si? Ven lo que hice. La lleve para atrás. Un poquito. Y ahora. Con la misma esteca. O con una estequita curva mejor. Porque con la que yo me manejo. A ver si la encuentro. Miren. Carruz se pone compartido. Gracias. Muchas gracias. Córdoba pone. Buenas noches. Saludos desde Perú. Arequipa. Si. Tiqui tiqui. En realidad la tiqui tiqui es ella. Alma es la tiqui. Porque nosotros le decíamos tiqui de chiquita. Porque era. Tiqui tiqui. Como era chiquitita. Le decíamos tiquitita. Y después le quedó tiqui. Y nosotros le decíamos tiqui a ella. Perfecto. Bueno. Una vez que marqué la canaleta esta. Con la esteca curva. Voy a hacer. A ver. Más o menos a esta altura. Voy a marcar. Ahí dos líneas. Como formando un triangulito. ¿Si? Ah. Y contó que no pueden compartir. No. No se puede compartir. Porque es un grupo privado. Ah. Por eso. Me parecía raro. Pero. Igual yo mañana. Lo voy a publicar en mi perfil. Al video. Así que no se pongan mal. Porque. Después lo van a poder compartir desde mi perfil. Mira. ¿Vieron lo que hice? ¿No? Marqué dos líneas. Mmm. Ahí. Dos líneas. Eh. Así como. Formando un triangulito. Y ahora lo que voy a hacer es suavizar esto. Mmm. Ahí. Y ahí. No. No se puede compartir. Porque es un grupo privado. Ahí. ¿Si? Les va a quedar algo así. No se preocupen. Creo que 41 se lo dijo que puede compartir. No. No se puede compartir. Ahora. Una vez que marcamos esto así. Vamos a hacer. De donde empieza este triangulito. Para abajo a la mitad. Voy a marcar los orificios de lo que sería la boca. ¿Si? ¿Le dice el enlace? A ver. Esperen que vi algo que decía del enlace. El enlace si se puede compartir. ¿Dónde? Dice. En los tres puntitos. Ay. Yo no tengo ni idea. La verdad. Hola Rubén. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Vieron lo que dice? Marqué esto. Acá. Que serían las comisuras. ¿Vos lo...? ¿Te llevas bien los mensajes? ¿Qué? No sé. No sé. Pero... Sí. Están todos igual diciendo que lo pueden compartir. No. No se puede. Porque es un grupo privado, chicos. Porque es privado. Lo pueden compartir todos. Sí. A ver. ¿Qué dice? Creo que los que sigamos la página de Nicron sí podemos compartir. Ah. No tengo ni idea, la verdad. No sabría decirles. Bueno. Marqué los dos puntitos de la boca. Ahora voy a cortar con la esteca. Esos puntitos los voy a unir. ¿Si? Ahí. Piqui piqui. Voy a unir ahí. Los dos puntitos. Y voy a empezar acá a levantar un poquito. ¿Si? Ahí. Sin cortar los cachetes. ¿Eh? Y la parte de abajo la voy a empezar a abrir. Así. Antes de eso me empato. Pone... Y le compartí en mi muro. Y por Whatsapp. Ah. Buenísimo. Bueno. Bueno. Gracias, Patri. A ver... Ahí están pasando los... Las... ¿Vieron cómo abrí la boca, no? O sea, corté y después metí la esteca. Ahora voy a agarrar otra esteca. Adriana Camargo pone hola. Buenas noches. Buenas tardes. Pero acá estoy firme. Saludos desde Monte Hermoso. Ay. Muchas gracias. Saludos. Con una vainilla lo que van a hacer es meterle la vainilla dentro de la boca. Oh. Lo que tienen las herramientas de metal. ¿Vieron cómo se pega? A mí me gusta trabajar con las estecas de plástico. Pero bueno. No encuentro mi esteca de plástico. La vainilla. Así que voy a tener que usar esto. Le voy a poner un poquito de vaselina. Blanca Sara dice... Muestra perfecta. Sí. Ahí lo muestro. Es un porta saumerio. Es esta viejita. Está acá. Estoy haciendo la carita ahora. A ver. Esperen que le pongo vaselina a la esteca. Y seguimos. Eh. Gracias. Poné. Hola, profesor. Presente. Es de Santiago, querido. Saludos. Paula Ayala. Ponen el gusaco presente. Hola. Ale. Claudia Martínez. Bueno, yo estoy invitando. Ah, gracias Ale. Ah, ingenia. Bien. Bueno. Ven con la esteca. Lo que hago le abro más la boquita. ¿Sí? Y acá lo voy a levantar un toquecito. Ahí. Entonces acá me da margen para meter el dedito y poder abrirle más la boquita. ¿Sí? Ahí. Analia Arruba pone hola Marilia Alma. Hola. Hola. ¿Cómo andas Analia? Y ahora. Con el paragüita le vamos a formar el labio de abajo. ¿Sí? Vamos a seguir buscándole el labio de abajo. ¿Se puede borrar el video? Sí. ¿Se puede? ¿Guardar el video? Sí, se guarda. Sí, guardalo porque queda. Va a quedar acá. Igual yo mañana lo voy a pasar por mi... ¿Cómo se dice? Lo voy a bajar y lo voy a poner en mi página. Imagina. Ahí le marco el labio y lo que voy a hacer es buscarle la puntita a la perita acá. ¿Sí? Ahí. ¿Ven? Es como que voy buscándole la puntita de un triangulito acá abajo. ¿Puedo? Ya lo ponen. ¿Qué número de esfera lleva? Media esfera número 4. Media esfera número 4. Sí, media esfera número 4. ¿No? Ahí. Ahí está. Bien marcadito. Hay que abrirle de vuelta. O sea, a medida que vamos trabajando hay que ir abriéndole más la boca, ¿sí? Porque como tiene los dientes no queremos que la boca se cierre, ¿sí? Pero bueno. Ahí lo voy a dejar ahora y le voy a poner la nariz. ¡Ay! Tengo todo lleno de pelo de lo que estuve cortando piel. A ver... Liz Gómez pone. Hola, profe. Maril y hola, Alma. ¡Hola! ¡Hola, Liz! ¿Cómo estás, Liz? ¡Tanto tiempo! Campos Verónica pone saludos y cariños. Gracias por tanta magia. ¡Ay, gracias! Patricia González pone si vas a los tres puntitos y te da la opción de guardar. ¡Ah, sí! Bueno. Ahí le marqué más o menos... Voy a acercar esto un cachito. Ahí le marqué más o menos la cuenca de los ojitos donde estaría, ¿sí? Y ahora le voy a poner la nariz para seguir trabajando, ¿sí? La nariz pesa... Ya les digo... Eh... A ver... ¿Dónde lo noté? 1.6 o 1.5 para no hacerlo tan... A ver... ¡Hola, Pau! ¿Cómo estás? ¿Peppa? ¡Ay, sí! Me encanta la música de los 80. Conmigo van a escuchar eso todo el tiempo. Me transporta el tiempo. Me transporto, sí. Me gusta modelar y escuchar esa música. Vale, Cordo va a poner una profe, no se puede compartir. Eh... No, no se puede compartir, pero... Va a quedar y... Después lo va a pegar mi madre en su muro. Sí, no se hagan problema porque... O sea... Quedo acá en el grupo, así que no se va a perder el video. Igual yo mañana lo voy a compartir en mi página, ¿sí? ¡Bolita! Eh... Dije 1.6. Me parece que puso mucho. A ver, esperen. 1.6 o 1.5. Ah, está bien. Vamos a hacer... Bolita. Y voy a hacer como una gotita cortita, ¿sí? Ahí. Esto... Lo voy a aplastar ahí un toquecito. Y lo vamos a pegar acá. Ahí. ¿Sí? Con un poquito de agua. No se preocupe si no lo deja compartir. Están todas preocupadas por él. No pasa nada. Esto lo pegamos acá. Ahí. Tic. Despacito. Porque, como les digo, es un grupo cerrado. Cerrado o privado. Yo, la verdad, no los puedo leer porque... No sé por qué mi computadora no me deja verlos. A ver, voy a probar de nuevo. Vos seguís leyendo algo, a ver. Sí, sí. María Saraya pone... Hola, María. Entré tarde. No importa. Eh... Haremos otro proyecto. Renata Santana pone... Hola, las dos bellas. Hola, Renata. ¿Cómo andas, Renata? ¿Todo bien? Siempre la veo firmar. ¡Tanto tiempo, Renata! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno... Ahí lo pone, hola, profe. Ah... Nicro Argentina pone hermoso, Mariel. Ay, gracias, Nicro. Muchas gracias. Para la Robledo dice... No, no me dejas. Sale el carterito, pero no se puede. Sigo, Renata. Quiero verme por la computadora. Ahí les voy a dar un... A ver... A ver si puedo verme. Porque si no, no puedo leer yo los mensajes. Los veo cortados por el... Por el celu. No entiendo por qué no sale acá. Vamos a ver. Vamos a ver. No, acá estoy. Ahí está. Tiempo, Renata. Ahí abajo. Listo, ahí está. Liz Gómez pone acá siempre que puedo aprendiendo de la mejor profe. Ay, gracias. Bueno, a ver. Una vez que le ponemos la nariz, lo vamos integrando, ¿sí? Tiki, 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 despacito. Ahí. Pero mirá, qué linda que es mi computadora. Me pone el video, pero no me deja ver los mensajes. Sí, eso no. Bueno. Ahí está. Y una vez que le pusimos así la nariz, tomamos así despacito de la parte de atrás y vamos a hacerle las narinas, ¿sí? Para un costado y para el otro. Ahí. Tiki. Si quieren la pueden aplastar un toquecito así. A la naricita. Compartirle. No, no se ve, ¿viste? Es una bronca, me da. Te juro que la agarraría en la computadora y la, no sé. Bueno. Ábranle la boca, ¿sí? Ahora, una vez que le pusimos la nariz, vamos a marcar bien para que se note esto acá. Esperen, con este acá. El tema de la sonrisita. Acá. Van a meter la estequita siguiendo ahí el orificio de la comisura de la boca, ¿sí? Entonces... Voy a hacer con este lado. Ahí. ¿Sí? Van a marcar eso bien. Ahí. Que se note como que se está riendo, ¿sí? Silvana también le pone gracias, María, siempre sorprendernos con tu magia hermosa. Ah, gracias. Ahí. Bien. Le marco de vuelta las comisuras, ¿sí? El ordenador de Santana pone placer verlas y escucharlas. Ay, muchas gracias. Bueno. Ahora, una vez que ya le puse la nariz, lo que voy a hacer es hacerle un agujerito en las cuencas para ponerle los ojitos, ¿sí? Los ojitos se los hice con una bolita blanca. A ver. A ver. Donde nace el cachete, ahí voy a hacer un agujerito. Ahí. Alejandra Karim pone amo tus clases, mi profe. Ay, gracias, Ale. Es chulo. ¿Ven? Donde nace la base del cachetito, ¿sí? Me encanta lo que estoy viendo. Fijate si no lo podés realizarlo. Ahí está. A ver, lo voy a volver a cargar por ahí. Si lo cargo de vuelta, arranca. Bueno, mientras voy a arreglar. Ahí está. Ahí se cargaron los mensajes. Ahí está, joya. Ahora sí las puedo ver. Bueno. ¿Vieron lo que hice, no? Le hice los agujeritos. Y ahora, con un poquito de masa soft de Nicron, que donde la dejé... Ah, me pasé aquella bolsita que está allá, mirá. Esa, la tiene más. Ay, no, no hay mate porque Almi se olvidó. Nos olvidamos. Nos quedamos. Dame. Ahí. Mucho frío para abogar. Es donde tenemos la cepa prendida, pero bueno. Es verdad. Ah, un poquito de porcelana blanca, ¿sí? Para hacer lo que sería el esclero del ojo, que es la parte blanca, ¿sí? Sí, va más rápido que lo de acá. ¿Sí? Sí, por eso me quería. Bueno, el olero es de la... Saludos a mi esposo Nicolás, que te está moviendo de la cama. Bueno, Sandra, le mando saludos a tu esposo Nicolás. Bueno, vamos a hacer con la porcelana soft una bolita, ¿sí? La cabeza es número 4, media esfera número 4, ¿sí? Voy a hacer... Pone hermoso trabajo, hombre. Menos más que pude... Me pude despertar. Ah, bueno. ¿Cómo se llama la página? ¿Cuál página? Tinguirito. Mi página es Tinguirita. Vamos a hacer la bolita y se la vamos a meter en ese agujerito que hicimos, ¿sí? Ahí. Ahora... ¿Número 4 es que te vas a despertar? Sí, es número 4. Andrea ya no sabe de memoria, pero es número 4 acá. Sí. Número 4, es la media esfera número 4. Bueno, voy a poner la otra bolita en el otro ojo. Ahí. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito de presión. Ahí. Ahí, ¿sí? ¿Se ve bien? Esta quedó media grandecita, no me gusta. Este proyecto es re que te fácil, ¿eh? Es re fácil. Bueno... Y el Andrea Carvajal pone... Hola, saludos desde Chile. Me encanta. ¿Cómo trabaja? Ahora... Yo usé los ojitos estos de clavito, ¿sí? Los que son de acrílico. ¿Qué van a hacer? Van a agarrar... Y vas a hacer un agujerito ahí en el medio. Ahí. Y le vas a clavar el ojito. Ahí. ¿Sí? Me estoy yendo de cuadro. Estos ojitos lo que tienen es que tienen estas cositas de... Como que tienen un... No sé, como una rebarbita. Se la tenés que sacar porque si no te arruinó el trabajo. ¿Qué número los ojitos, profe? Eh... Número 8. Perdón, no lo dije. Ahí está. Tenés que sacar la rebarba porque si no sale todo feo después. Ahí. ¿Sí? A medida que vas trabajando tenés que ir retocando todo el tiempo la cara. Porque ven que yo la agarro, la apreto, la amaso. Entonces como que se va deformando, ¿sí? Voy a volver a marcar esto. Y la boca, obviamente, hay que volver a abrirla, ¿sí? Pero bueno, yo lo voy a hacer más tarde. Más tarde le voy a dar más bolilla a la boca porque si no me voy a concentrar ahí. Y pierdo mucho tiempo. Bueno. Tiene párpados, pero muy chiquititos también. Campo Verónica pone precioso. Ay, gracias. Ay, yo no veo nada. Ay, qué más llena. La carita toda re linda. Ay, gracias. Bueno. Con un poquitito de porce vamos a hacerle los párpados, ¿sí? ¿Qué dice? No creía que era un viejo. Bueno. Estamos recontra en vivo. Sí, la verdad. Vamos a hacer un rollito muy finito, ¿sí? Hola, Nat. ¿Cómo estás, Natalie Roldán? Ay, Renata, esa vainilla se le pega todo. Sí. A ver, ¿qué dice? Hay un mensaje re largo ahí. A ver. ¿Lo leo? Hola, Mariel. Ay, paso volando. Hola, Mariel. Casi me muero. Estaba toda ansiosa esperando tu vivo y nunca presté atención a dónde iba a ser. Pero te encontré. Córdoba. Salud a Córdoba. Ay, gracias. Muchas gracias. Bueno. ¿Quién era la persona? Era... Dulce Clau Creaciones Artesanías. Ahí está, Dulce Clau. Gracias por estar. Vamos a hacer... Con el rollito simplemente le vamos a poner en la parte de arriba del párpado, ¿sí? Ahí. Bueno, acá me cuesta un perú. Ahí está, ¿sí? De un lado. Y este es un poquito más grueso. Vamos a hacerlo más finito. Ahí. Y del otro, ¿sí? Solo en la parte de arriba le van a poner. Ahí. Ve, negra. Está tomando nada. Ah, bueno. Artesanías alma del pato. Shhh. ¿Qué dice? Shhh. Es que me gusta mucho. Por la vainilla. Ja, ja, ja. Ni me acuerdo dónde la compré. Creo que se la compré a... A ver, ¿a quién se la compré a esa vainilla? A ver... Esperen que piense. Ah, creo que se la compré a... 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 Ay, no me sale. A Verónica Abreu. A ella se la compré. Saludos a Ecuador. Saludos a Ecuador. Saludos a Ecuador. Saludos a Ecuador. Gracias Micron por darnos este encuentro con vos Ay, gracias Muchas gracias Tienen que fundir el parpadito ¿De dónde se están viendo? ¿Eh? Ah, pregunta de dónde nos están viendo A ver, sí, digan, ¿de dónde nos están viendo? A ver Hay que fundir el párpado ¿Sí? El novio no, estaba comiendo ¿Qué estaba haciendo? Estaba gastrando Estaba comiendo recién ahí unas uvas Cual César Haciéndole honor a su nombre Estaba ahí Sentado mirando fútbol Que yo fui y le apagué el teléfono Porque dije, no me vas a robar datos ahora Apaga todo y bueno Y no sé si se fue a la cama Ay, ¿sí? Fundan bien los párpados, ¿sí? Wow, qué lugares ¿De dónde nos ven? Nos ven desde Colonia, Jujuy, Neuquén Desde Rosario Gualegau, Chultra, Río Ay, qué lindo Ay, qué lindo La vuelta Córdoba Bueno, le voy a Ahora sí le voy a dar bolilla a la boca Y se la voy a abrir, ¿sí? Porque se me está cerrando Tanto que la toco, la toco, la toco Se va cerrando ¿Qué pasó? Antes de eso me de pato poné Rena manda mensajes subliminales de lo mucho que le guste la vainilla Hay que volver a hacer un envío Alguien que venda vainillas o que tenga, que fabrique vainillas de acero inoxidable que le mande a Renata una vainilla Bueno, ahí le abrí bien la boca ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar un poquito de force negra De Nicron color Porque yo no tiño negro Podría teñir porque los pigmentos de Nicron son buenos también Pero esto me saca así rapidísimo Y hago todo mucho más rápido Miren, hago un rollito al que le afine las dos puntas ¿Sí? Alejandra Larín pone, gracias Nicron por traerlo Ahí está, escuchá Decirle a Andrea que se ponga a escuchar ¿Ese es el tema? Sí Y le vamos a meter adentro de la boca, el negro, ¿sí? El color negro Ahí va Que se reporte Andrea, por favor Andrea Villar, llamando Ahí, ¿sí? Le vamos a poner esto Entonces, ¿qué va a ser? El efecto como de que está negrito adentro Oscurita la boca Para poder ponerle los dientitos Ahí ¿Sí? Ahí Vamos a tomar un poquitito de masa blanca soft A ver Chiquitito Un porotito ¿Sí? Sí, vamos a poner Andrea Subiría un poquito el volumen Pero tengo miedo No, mentira, ya está Lo dejo ahí vasito Porque a veces me censuran el video No, 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 no Bueno Un poquito de agua En la boquita Ahí Y le ponemos la pastillita Que van a ser los dos dientitos De nuestra viejita O viejito Ustedes lo hacen como quieren ¿Sí? Ahí ¿Sí? Y con una esteca de filo La van a cortar a la mitad ¿Dónde está la esteca? La finita y larga que tengo Acá Corto a la mitad Sí, lo van a dar a bien Y ponen esos sueños Creación Alma Genial Sí, miren Le dije que me lo hago con los colores Del fit De 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 Bueno Entonces Alma Me lo hizo con esos colores Ven como le estoy dando formita al diente ¿Sí? Ahí Piqui piqui De un costado Del otro Y lo marco de vuelta Al medio Ahí está ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me está llevando la carita? 30.000 No 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 Tengo Tengo tiempo que yo quiera Pero No, no No me quiero acceder De 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 Ahí está Bueno, ahí ya tenemos Ven Lo que sería La carita con los Dientitos ¿Sí? Si quieren Ustedes se toman más trabajo Y le dan un poquito más de forma A los Dientitos ¿Sí? Ahí Ahora le vamos a poner la orejita Las orejitas Que pesan A ver Ya les digo 3 gramos Las orejitas ¿Sí? Queda re linda con los Dientitos Vamos a pesar Dos bolitas de 3 gramos Adelante Sentada Pone Queremos Vivo de Alma En sus creaciones De uñas Ah Sí, podría ser Alma En serio ¿Puedo decir? Sí, sí, ¿por qué no? Bueno, ahí no puede ser La tiene re clara Alma Con las uñas Cuando retome Seguramente va a empezar Mirá Apareció Silvia Sabam Ahí te está saludando Sí Bueno, vamos a hacer Para las orejitas Dos bolitas de 3 gramos Tiqui, 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 tiqui Ahí Simple Lagrimita Cuando los duendes Les tiro un Tinky tips ¿Sí? Cuando los duendes Tienen mucho pelo En la cabeza O sea, ni vale la pena O sea, perder mucho tiempo En una oreja muy elaborada Entonces hacemos algo simple Porque simplemente Se le va a ver La punta de la oreja ¿Sí? Cuando están peladitos Sí Bueno, vamos con la otra Oregita de conejo Simple, rápido Y nos quedan re bien Con los duendes ¿Sí? Bueno Vamos a ponerle Un poquito de plasticola O de cola vinílica Al costadito de la cabeza Vamos, vamos Que tenemos que ir Por el cuerpo Vamos, vamos Igual ya tengo El cuerpo avanzado Pero Oh, la aplasté la nariz Buenas, María Ah, Alma está teniendo protagonismo Ya la estamos por echar Acá el asistente Cuando empieza a tener protagonismo Chao, desaparece No sabemos qué le pasó Bueno De ese ¿Cómo se dice? Pellisco que hice Ahí lo voy a pegar Tic Hago presión Es una carita muy simple Y esto les digo Para que puedan vender En la feria En un negocio En un No sé En Lo que tengan Van a vender un montón Porque son re fáciles de hacer Yo porque me pongo a charlar Y entonces se me pasa el tiempo volando Pero en realidad es más rápido Pero es más rápido Sí Ahí ¿Sí? Integra la orejita Y esto lo vamos a dejar variar ahora ¿Sí? Renata No, para Este aplicador con cola También me gusta Oh, esa me se lo compré A Verónica Abreu Ella los vende Verónica Abreu A Ahí no sale Abreu Sí A ella A ella tenés que buscar Que tiene su taller Y ella los vende Mirá Pero yo lo tengo con mi logo Son una plata parecida Mañando, Ren Pero esto es una pavadita Es un, mirá 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 lo que es Es un cosito de plástico Nada más Creo que esto, mirá Si te das maña, Ren Lo podés hacer hasta con ¿Cómo se llaman estos lapicitos Que vienen con mina re fina? Eh... Los lápices Que tienen Que vos la apretás arriba Y sale la minita por acá Ay, no Bueno Bueno, eso, sí Ese lápiz Bueno, vamos con el cuerpo Bolita número 3 ¿Sí? Y vamos a pesar Para el cuerpo 30 gramos de porcelana Ah, el poro de rena ¿Qué dice? Ese lápiz, loco Están haciendo bowling No, bowling no Bulling 30 30 para el cuerpo Lápiz de mina Ahí está Ese, portaminas Ese Creo que hasta hay un tutorial En YouTube De cómo hacerlo Sí Bueno 30 gramos para el cuerpo Eh... Bolita número 3 ¿Sí? Vamos, vamos, vamos Eh... ¿Qué sé? Amasamos bien Para que no nos queden grietas ¿Sí? ¿Qué? Eh... Jessina Judith Barbosa Terán pone Hola, buenas noches Tiquitiqui Me gusta verte Hola, Jessinia ¿Cómo estás? Saludos a Perú Bueno Bolita Vamos a hacer un forrado Con prolongación ¿Sí? Agarro la esferita Y la voy a meter Adentro de Esferita Dentro de la porcelana Empezamos a subir Despacito Tiquitiqui Tiquitiqui Ahí Que no nos quede aire Uh, decimos sin coser Sí, hoy no se cose nada Hoy no cosemos nada No se cose No se cose No se cose No se cose ¿Con quién cosimos? ¿Con quién fue que cosimos? ¿Con Juanita? Con Juanita Pero sí Porque hicimos la porcelana Ah, les cuento que el viernes Voy a estar dando una clase Por la página Artística Creo que es a las 6 de la tarde No me acuerdo bien Porque tengo tantos Tantas cosas en mi cabeza Que Pero bueno Creo que es el viernes Sí Pero no sé bien la hora Creo que es a las 18 horas Bueno, seguimos Sigo subiendo Sigo subiendo Sigo subiendo Ahí Vamos a hacer La prolongación Esto que está acá feíto Apreto Miren Hago este movimiento Con la mano Y voy sacando Tic Tic Ahí ¿Ese no es papá? Sí Ahí anda mi novio Ahí Bueno Corto el excedente ¿Sí? Y acá liso ¿Sí? Les va a quedar Como si fuera un huevito Un huevito Un huevito Un huevito ¿Se cortó? No, no se cortó No me digan que se corta Porque me agarra un ataque Se me recortó Analia Rúa dijo esa La única que se le cortó Bueno ¿Se cortó? No me digan que se cortó No que me agarra un ataque A ver No, no, no No se cortó Bueno Miren Voy a apretar Un poquito ¿Sí? Para bajar Y formar Lo que serían los hombros ¿Sí? De Rodríguez Fuenel Sí Y como que así Con Juanita Y Con Fortunato Ah, sí, también Sí Bueno Se cortó Ah, buenísimo Buenísimo Ah, ella se le cortó Listo Miren Ahora Voy a tomar una estequilla curva Y voy a marcar El ancho de mi cuello Y los hombritos Ahí ¿Sí? Esto es requete fácil El novio está al otro lado de la puerta Novio saludame Dice, no sé No sé No sé, está ahí Pero no vas a... Es tu marinovio Es mi marinovio Bueno, sí Exacto Lo que pasa es que nosotros Nunca concretamos O sea, el tema de La unión Civil Seguimos siendo novios Hace 20 años que somos novios Exacto ¿Vieron lo que hice, no? Les fui separando los hombritos Mientras charlo y les cuento mis intimidades ¿Qué número de espera es? Es una 3 Una 3 Ahí Y le voy estirando lo que sería el cuellito ¿Sí? Ahí Ahora Una vez que tengo esto así Voy a apoyarlo contra la mesa ¿Para qué? Para tener una base ¿Sí? Ahí ¿Sí? Ahí Esto lo tienen que dejar orear bastante bien Ahí Esto lo pueden hacer en color piel En color, este O sea, sin teñir Porque esto no se va a ver Porque va tapado con Con la telita de la ropa ¿Sí? Bueno, vamos a dejar esto aparte Y vamos a hacer una manito Y ya la vamos a empezar a armar Manito Pesa 3 gramos la manito Andrés, yo hice Tienen que volver a las noches Con el novio Con el novio No sé dónde está el novio Pero antes de entrar La ponen listo Mándame el teléfono También así me echan del todo ¿Qué? El duelo, sí Me echan del todo Van a repelear a Renata Bueno 3 gramos manito ¿Sí? Bolita Vamos Vamos con la bolita Hacemos un rollito cortito ¿Sí? Vamos a apurarnos A ver qué hora es Uh, vamos bien igual Igual Le hiciste en 8 minutos Todo su cuerpito Así que Está bien Voy a hacer En la parte de abajo Lo que sería la muñequita ¿Sí? La muñeca Ahí Y lo otro Lo voy a estirar un poquito Vamos a hacer como un garrote Un garrotito Un mini garrotito Un mini garrotito ¿Sí? Ahí Gracias por reanviar Todos los mensajes Que van mandando O por lo menos algunos Porque yo a veces no los veo O se cortan O van muy rápido Y se me pasan Sí, pobre alma Sí Bueno Ahora A la mitad De esta palmeta Voy a marcar Ahí Un escalón Y lo voy a bajar Me va a quedar El escaloncito así Ah, bueno Listo Me tranquilizo Entonces Sandra Yo voy así Corrón Torrón Parece que me van persiguiendo ¿Vieron? Bueno Marqué lo que sería El escaloncito Y voy a cortar De ahí Un pedacito Voy a sacar Una fetita Y de ahí Voy a sacar Mi dedito Pulgar Ahí Ahora Una vez que tengo esto Con la tijerita Voy a cortar Los otros deditos ¿Sí? La verdad Te sentaron a poner Para mí Tienen que hacer un vivo Todos juntos Mariel Novio Futuro Esposo Y Padre de los niños Y también los chicos Más perros Los cuatro Mirá Los cuatro Con los perros No entramos Somos un montón Una vez que corto Los deditos Voy a separar Con una estequita ¿Sí? Ahí Voy a estirar un poquito Voy a estirar un poquito Los veo Lento O sea Me tardan en llegar Ahí ¿Sí? ¿Vieron cómo estiré? ¿No? Voy a estirar la palmita Un poquito Y ahora le voy a dar la altura A mis deditos Corto 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 Y redondeo las puntitas Tiqui tiqui Judit Barbosana Barbosa Perdón Pone ¿Cuánto mide? En tu lecito ¿Cuánto mide? Es la mitad del cuerpo Porque está saliendo Como de unas flores ¿Sí? Miren ¿Más o menos? ¿10 centímetros? Menos Acá tengo una regla A ver cuánto mide 11 11 centímetros y medio Mide No tiene piernitas Bueno Ahora Una vez que marqué Marqué la palmita Le voy a hacer las uñitas En la parte de atrás Ahí voy a marcar Piqui piqui Todas las uñitas La del gordito también ¿Sí? Le voy a marcar Las falanges Ahí Ahí Y lo que voy a hacer acá Es darle un poquito De movimiento Y la manito Tiene que quedar así En esta posición La que va a estar Sosteniendo el saumerio ¿Sí? Así que acá traten de Cerrarla lo más posible Para que después Cuando le metan el palito Ahí Quede trabado ¿Sí? En la manito ¿Ven? Lo pueden sujetar Con una cinta de papel O algo Que quede en esta posición La otra manito La hacen normal Pero bueno Este tiene que ir así ¿Sí? Me parece si viene a mover Y pone Le voy a decir a mi marido Que de ahora en más Somos novios Y no hay libreta Y sí Son novios Así es Tal cual Bueno Esa la vamos a dejar secar No voy a hacer la otra manito Porque es lo mismo Nada más que iría En una posición Como Más selectiva Claro Miren Les muestro la viejita ¿Ven? Como tiene esta cerradita Y esta la tiene abierta ¿Sí? Bueno Ahora Este lo tienen que dejar orear Vamos a agarrar el que yo ya tengo Que les quiero mostrar algo Miren Se me cayó todo Yo al cuerpito Le pasé ¿Dónde está el otro cuerpo? Acá Le pasé un alambre De 20 centímetros ¿Sí? ¿Ven? Y le puse un suplemento acá Esto lo pueden hacer O sea A ver No tengo ningún alambre acá Por eso es que no corté el de 20 Corté para hacer los lentes Y no corté Para mostrarlos Bueno Pero van a agarrar el alambre Y simplemente lo van a traspasar Al cuerpo ¿Sí? Ahí Esto Imagínense que está por adentro De la porcelana Una vez que está pasado Le ponen un suplemento acá De porce Para que se sostenga ¿Sí? Y quede Fijo Les va a quedar así ¿Sí? Y le dan la formita Del brazo Ahora Una vez que están Las manitas oreadas Se las van a colocar A la estructura Yesina Judith Barbosa Perón Pone Qué hermoso Está re chulo Y yo se me pegaron Tus palabritas Mariel Ah, ¿vieron? Es adictivo Lo que yo hago Sandra Perón Están todos juntos Quien será el primer protagonista Sería De Chile Un placer Ver tus hermosas creaciones Ay, muchas gracias Bueno Yo le voy a poner la manito Que ven que ya está oreada Esta yo la hice Hoy a la mañana Ahí ¿Sí? Ahí ¿Ven? Y ahora Una vez que tengo esto así Voy a hacer lo siguiente Voy a agarrar Un pedacito de tela Otro Son tiritas ¿Sí? Un saludo Melissa Beatriz Vicky Lecciones Poneo Hola Un saludo Y le vamos a hacer El trabajito Porque en realidad Estas manitos Quedan como si fuera Un duendo articulado Las pueden mover Una vez que la porcelana Está seca ¿Sí? Ahora Una vez que esto está así Vamos a agarrar las tiritas Y le vamos a forrar La parte de El alambre Para que no se vea ¿Sí? Ahí Tiki tiki Con una tirita Ustedes le ponen Lo que quieren Yo agarré esta tirita Al azar Como era peludita Me gustó Y le voy a forrar Tiki 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 Todo el bracito ¿Sí? Lo que tienen estas tiritas Es que se despeluchan Pero bueno No importa Ah Se le salen los pedacitos Se le salen los pedacitos Alme le ve mientras yo hago esto Porque no puedo ver Si no le ve Porque directamente No mando Ah bueno ¿Ven? Y ahí le queda El bracito forradito Ay que buen tema Me hace acordar A mi juventud Ahí hasta arriba ¿Sí? A ver Marta Torres pone María Ester pone Un beso es de Santa Rosa la Pampa Ay gracias María Ester pone Es re tierna Este es ¿Ven? ¿Cómo queda? Ahora le voy a hacer el otro Pero miren que rápido Que lo estoy haciendo O sea Yo por qué echarlo Como les digo Pero si no Si te pones y te concentrás Y no pensás en otra cosa Lo haces pero En un periquete ¿Cómo se llama esa tela? Ay no lo sé No sé Yo la tenía ahí Peluche No no es peluche Me parece que es la que le dicen Pelito de mono Pelito de mono Pelito de mono Pelito de mono Sí Es la de los buzos Yo tengo una chica que Que corta ropa Y me regala los retazos Y debe ser esa De los buzos De pelito de mono Que le dicen Ahí Andrés Me encanta Si a costa Pones súper hermoso Hola allí No te había visto Si van a entrar a venir Por el me encantó Gracias a mi Mario Y Patricia González Por el corderito Puede ser como corderito Sí Pero para mí Es pelito de mono Ahí sí Porque el corderito Es como más duro Bueno ahí le hice El otro bracito ¿Ven? Es como cuando haces El duendecito articulado Lo mismo ¿Sí? Y ahora Yo tengo cortado La parte del cuerpito Que es un ponchito Un rectangulito Esto lo voy a cortar Naty No sé cómo se pronuncia Esos temas son muy Jesse James En mi boliche de casa Uuuu No es tío ¿Quién dijo eso? Naty Así se Ay, no la ves Está Para que arriba Quiero verla Porque esa Es de mis pagos Del lejano oeste Ahí Naty Naty Sí Obvio El mejor boliche De la zona oeste No, bueno ¿Cuánto estamos De Jesse y nosotros? Ah ¿Cuánto? Un poquito más De 24 Sí, 22 cuadros Debe ser Sí, pero está Con mamá Sandra Patricia Cabrera Pone besos Desde Rosario Me encanta Ay, gracias Por eso Natalia Lucía Ahí le corté un poquito Porque estaba medio ancho ¿Sí? Y es lo mismo ¿Ven? Le voy a poner ahí El chalequito ¿Sí? Ahí Y con un Este No se puede compartir Porque es un grupo privado Sí Ahí Esperen que le voy a levantar Un toquecito Esto Y con una Una lanita Con una tirita Con lo que ustedes quieran Le hacen acá La parte Del cinturoncito Sí, es la chica Que decidió después En el festival ¿No? ¿Qué cosa? Sí, es del festival De duendes Sí Ahí Ah, hay un montón Que van para ellos Ah, sí No me diga A ver A ver Yo se plantea Pone Yo iba cuando vivía En Buenos Aires Como extraño Yo iba ahí a bailar Ajá Bueno Obviate lo mejor Los rocos Bailás ahí Amante de Casanova Bueno, sí Nosotros Somos de Casanova ¿Tincho se durmió? ¿Pone la nariz de ruba? No, Tincho está durmiendo Sí Sí, por No, Tincho está durmiendo Sí, duerme hasta ahora Porque él se levanta a las 4 Para ir a trabajar 4 y media Ponele Entonces no No puede estar haciendo acá La guante Está durmiendo Pobre Bueno, ¿ven? Ahí le puse la parte de abajo Pero no me gusta mucho Porque le está haciendo Muy hombrona esto Pero bueno Ahí Es la mitad del cuerpo ¿Sí? Ahora Una vez que tenemos esto así Ya con su ropita Le vamos a colocar la cabeza ¿Dónde dejé la cabeza? Acá Ahí Le vamos a poner la cabeza Esta cabeza está refresca Porque recién la hice Pero esperen que la voy a maquillar Y se la vamos a colocar A ver Son otra pelota Son viajardas Ponele Me parece ¿Quién dijo eso? Yo no soy viajardas Yo soy una Una pende vieja Una pende Una pende A ver Vamos por el color de las mejillas Y la naricita ¿Sí? Rosalina San Martín Ponele No soy muy fanática De los grandes Pero esta me encanta Ay, qué me encanta Ay, bueno Rosalina Muchas gracias Vas a ver que te van a gustar Te van a empezar a gustar Gracias a mí Vamos a darle un poquito De color a las mejillas ¿Sí? Con tizas pastel Con sombras Con colorete Con lo que tengas ¿Sí? Ahí Vamos a darle color Piqui piqui ¿Puedes por favor Muestra la vajita? Ya la muestro Ya la muestro Es esta Es esta Es ella Ay, me estoy olvidando De los lentes Bueno Mientras sigo Charla que te charla La maquillo ¿Tenés los lentes? No, los tengo que hacer Así les muestro Cómo lo hice Ahí Erika Tobar me dice Me encantan sus dientes Ay, hola Erika ¿Cómo estás? Un conejito Es como un conejito En realidad iba a ser nene Pero bueno La hice nena Ah, no sé Su corazón quiere Sí Último momento Cambié de parecer Campo Verónica pone Profe ¿Cómo se pide Este maquillaje? Estas son tizas pastel De esta marca Mirá Estas son las que uso yo ¿Sí? Podés usar de la marca Que vos quieras Son todas buenas las tizas Se tienen que curtir Las tizas ¿Eh? Porque a veces Ha pasado que Compran y después Dicen Ay, pero no me sirve La tiza O no me pinta Y es porque Hay que curtirla Ay, ¿dónde está El pincel chiquito? No lo encuentro Creo que me falta Que responda Por las tizas O sea, no todo Me muere Mirá Tiza pastel Tiza pastel Tiza pastel Tiza pastel Sí, esperen Que estoy buscando Un pincelito chiquito Y no lo encuentro Ay, qué bronca Tengo tantas cosas acá Bueno No sé cómo lo voy a pintar Quería pintarle las cejitas A ver si me está acá metido Eso por tener tantas cosas ¿Vieron? Hay que tener dos estecas nomás Sí Tengo un frasco lleno de estecas Y cuando busco algo No lo encuentro A ver ¿Dónde está? Ay, acá está Acá está, acá está Qué chiquito Bueno Con marrón Le van a hacer Las cejitas Sí Le van a pintar las cejitas Sandra Peralta La ponés Vos Mariel sos noventosa Yo soy ochentosa Yo soy más joven Claro Yo soy En realidad Yo soy de los noventa Pero me gusta mucho La música de los ochenta Pero yo me crié Con los noventa Yo soy de toda la De tecno De... No quiero hablar De la música tecno No sé si seguirá existiendo ¿Cómo la tecno? Yo te digo Ahí te pongo, mirá Vamos a poner algo De mi época Poneme el tecno Porque hay un montón de cosas ¿Eh? Mirá, los cuarenta Hasta acá la trajeron Así que Tiene que estar Mirá, esta canción Era la que yo bailaba Pero no se rían, ¿eh? Esa La escuché Pero un montón No se rían de esta canción Por favor Pero yo bailaba esto A ver ¿Qué dicen? Sí Eran otras épocas ¿Cómo se cortan las piezas? No Y las podés curtir Con un... Las tenés que Como ir raspándolas Con un... Puede ser con... Con un... Con una tijera La cuestión es que Salga el polvito Para trabajar Después una vez Que se curta Y ya sale solo A Nicron le gusta Vamos Vamos a bailar Son de mi época Bueno Ahí, ¿sí? Ahí los maquillamos Ahora Le voy a colocar La cabecita Y el pelito Y después le ponemos Los lentes, ¿sí? Y miren Hasta tenía La gorrita Yo siempre usé gorra Toda mi vida Tenía la gorrita Que se usaba en esa época Y la camperita Universitaria Y ahí había andado Bailando Más hostil ¿No? Sí Me voy a bajar Tenía todas mis amigas Que andaban Con la misma locura Que yo A ver Cómo cortarle Un poquito El otro alambre Que yo les pedí Era para el cuello ¿Sí? Que es este El de 8 centímetros Pero bueno Yo lo voy a cortar Un poquito Porque está como Muy larguito Ahí ¿Qué? Sí Tenía la camperita Universitaria Eran Pero La cosa es que yo En esa época Iba a la secundaria Y bueno Andábamos todos Con las camperitas Haciendo a todos Los yanquis Iban a la cabecera Casano Ay sí Bueno y después Ibamos a Jessy A bailar rock Bueno Una vez que Le ponemos Le corté el alambre Le voy a poner la cabeza Esperen que Fuente la estequita Que quiero hacer Un agujerito Sin romper esto A la cabeza La tienen que dejar Orear ¿Sí? Voy a hacer un agujerito Acá Despacito Porque está blandita Todavía Ahí Y le vamos a colocar La cabecita Traten de que Cuando le pongan la cabecita Esté mirando Para arriba ¿Sí? Ahí Como que está así Para arriba Para que Uno la mire En la mesa Donde coloque la viejita Y que quede Linda Ahí Ahora ¿Quién dijo lo comía? Lo comía Uh Lo comía Bueno Lo comía también Era de mi época Acá está en el ritmo de la noche No lo quiero poner muy fuerte Porque tengo miedo Que me lo censuren Al video Bueno Ahora le voy a cortar Unos pirinchitos Y le vamos a colocar ¿Sí? Andara Pino A ver si ponen Disculpa ¿Los dices son de arriba o abajo? De abajo Pero los podés poner Donde vos quieras Arriba Abajo Eso va ya La creatividad De cada uno Bueno Voy a cortar Unos pirinchitos Recuerden que la mía Está fresquita Todavía ¿Sí? Sé que no se van Y con chicas Vamos todos A bailar Vamos Bueno Voy a cortar Esto Miren como voy cortando El pelito ¿Sí? Corto la tela No corto el pelo ¿Sí? Ah Está en un programa en vivo Y por eso se escuchan los gritos No es el video original Ahí Piqui piqui Saco los pirinchitos Creo que estábamos todas enamoradas de Carlos Pero Carlos estaba enamorado de Pedro Ah Mirá Sí Bueno Mientras seguimos escuchando lo comía Corto pelo yo No sé Creo que la acción es artesanías Pone No puede faltar Ah El acereje Uh Pará A ver No me hagan hacer de DJ A mí me encanta pasar música Yo soy la loca Ay Me encanta Acereje Nunca pude aprender la letra del acereje Acereje Ja Eje No sé de memoria Sí A a mí le encanta Chiquito Ahí va Bueno Ya corté el pelito Ahora lo que voy a hacer es A la vuelta de la esquina Viene vivo rumbeando Andrés 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 ya pone todo saltando arriba de la cama Vamos chicas Vamos Vamos a poner las cachas Vamos a ponerle el pelito para adelante Sí Si van a entrar bien y ponen Te imaginas en la playa Verón de orde de la cama Rehntegarme dice No las conozco Jajajajaja Me desampare Esta joca Jajaja Jajaja Bueno le vamos a colocar el pelito Pelito. Pelada, es una nena. La cabeza no se la pegué, yo se la clavé nada más, ¿sí? Por eso se mueve. Ustedes la van a dejar orear a la cabeza y después se la van a pegar, no van a hacer así como yo, que de una, pum, se la enchufé, ¿sí? Voy a bajar un toque porque no, me tengo miedo a Faibu ya. ¿Sí? Sí. A ver. Campo Verónica, bueno, no sé, tu técnica, ahora el peluco. Alguien dice, me dejaron, me mantienen despierto, no sé quién lo está diciendo. Juanita, y me encanta el soltado, no sé. Andrea de Llanar, bueno, me parece, ¿puedo hacer la transmisión? ¿Será, será mío? ¿Se congeló? No puede ser. Ay, por favor, por las dudas, ¿sale la música? Aún de todo. ¿Pero que está en la música? Por las dudas, no puedo hacerlo, porque si te puede escuchar. A ver. O poner otra vez, no está, porque está ahí, ahí está. A ver, vamos a poner este. Bueno. Yo veo perfecto, pone. Sí, se pausó, yo veo perfecto. Ahí le bajé un poquito la música por las dudas, pero... Hola, Virginia. A ver, hermosa, yo veo perfecto. A ver. Ya se ve bien. Ya se ve bien. Por ahí es internet. Ahí. Ya lo terminó de peluquear. Ah, qué bobita que soy. No sé, exacto. Ay. No me dijiste que no tenía los mensajes puestos. Ese es el de Willy Wonka. Pero de la vieja. De la película vieja. Ah. Bueno, ya le peluqueé toda la cabeza. ¿Sí? A ver. Ahí está. Le ponemos el último acá. Y le damos vuelta la cabecita para adelante. No, no, no lo dejas hacer fácil. ¿Eh? Ay, si yo no sé por qué no sacan esa cosa de que no podés pasar música. Si estoy hablando, a ver. No entiendo por qué es eso. Me da una rabia porque está bueno. Estás modelando, escuchás música, te divertís. Pero bueno, Facebook es así. Bueno, ya le puse el pelito. Ahora le voy a mostrar cómo hice los lentes, ¿sí? Van a agarrar un alambre de 25 centímetros que sea finito, ¿sí? Uno que sea bastante maleable, sería la palabra. Que ustedes lo puedan torcer con los dedos, ¿sí? Necesito salir a rumbear. Este encerro me tiene loca. Estamos todos iguales, ¿sí? Bueno. Y van a agarrar una tapita o algo que sea redondito. Yo en este caso usé esta tapita de mi rociador. Le vas a dejar ponerle, no sé, 3 centímetros, cortito. Y ahí vas a hacer esto, mirá. Vas a enroscar el alambre. Ahí. Uy, casi le clavo al duende. Ahí, ¿sí? Vas a hacer un círculo. ¿Sí? Ahí. Acá. Vas a apoyar el dedo. Y vas a hacer esto con tu dedito. Ahí, ¿sí? Vas a sacar de vuelta la cosita esta, la tapita que usés de guía. Y vas a hacer otro circulito. Con el otro cosito, con el otro alambre, para el otro lado. Ahí. ¿Sí? Y ahí te quedan los lentes, ¿ves? Molesta el ponerse unos amargos, por eso. Y sí, sí, no sé por qué. ¿Ven? Y ahí les quedan los lentes. Y con una pinzita. Ahí está mi pinzita. Elfa, ¿verdad? ¿En qué número es ese alambre? Es después del 18. Debe ser 20. Porque es finito. Ahí le voy a doblar las patillas. ¿Sí? Para un lado. Y este le voy a doblar para el otro. Ahí. ¿Sí? Ahí. ¿Ven? Y les quedan los lentecitos de nuestro duendecito. No sé si le va a quedar ahora porque está muy blandita en mi cabeza. A ver si se los puedo poner. Excelente la técnica de los lentes para ver. Es re fácil aparte. Ahí, miren. Ahí está. ¿Ven? Miren cómo le queda. Súper chus. Bueno, una vez que ya tenemos ya nuestra viejita o viejito, vamos a agarrar la maderita que tengan. Puede ser esta, puede ser un fibro fácil, puede ser cualquier maderita. ¿Sí? Y lo van a pegar con silicona a la madera. ¿Sí? Ahí. ¿Ven? Yo lo que hice fue... Les voy a mostrar en el mío para que... Para avivarlas un poquito. Le hice con la agujereadora una puntadita acá. ¿Para qué? Para que cuando yo pongo el saumerio no se me patine. ¿Dónde está el saumerio, Alma? No sé. Claro. ¿Ven? Entonces yo coloco el saumerio en la manito de mi duende y lo encastro ahí en ese huequito. Entonces no se sale. Porque si no es como que se puede patinar y se cae y bueno. Y se nos puede prender fuego a la casa. Bueno. Después. Para parecer que ella está saliendo de las florcitas. Con un molde de flor. Empecé a sacar florcitas y se las fui pegando. Todas así. Pásame las flores a ver. No se las voy a pegar ahora. Porque la mía está fresca. Asistente, pásenme más flores. Bueno. Ahí está. Gracias. Bueno. Pueden pegarle las flores que ustedes quieran. ¿Sí? La idea es que esta parte donde está el cuerpito de ella asomando esté cubierto de flores. ¿Sí? ¿Dónde compré esas más de ahorita? Yo la compré en un cotillón. Pero la venden también donde venden cositas de fibro fácil. ¿Ven? Le llenan todo de florcitas. ¿Sí? Hola, Sole González. ¿Cómo estás? Bueno. Y en la cabeza, si la van a hacer nena, le ponen una florcita. ¿Sí? Si lo dejan viejito, no le ponen nada. Pero bueno. Ahí ya lo tendríamos al duendecillo terminado. ¿Otra vez robando los... Sí. Otra vez. Sí. Obvio. Y no sabe. No lo sabe. No se lo dije. Porque si no... Se arma acá. Porque me quiere poner candado en las cosas de él. Pero no lo va a lograr. Porque tengo una cosa para cortar los candados. Bueno. Bueno. Ahí la tendríamos terminada. Miren. Yo usé los pigmentos de Nicron. Los fluor. Para darle color. ¿Sí? Rosa fluor. Naranja fluor. Verde fluor. Todo fluor. Y bueno. Les quedan las florcitas de este color. Super chu. Bueno. Voy a dar cuenta de la cámara. Y me voy a despedir. El alambre es... Creo que... 2.0 debe ser. Es más finito. Millipico pone a mí también droid. No. No es que las ignora. Tipo. No sé que me llegan tarde. O no salen los mensajes. Y no los veo. Por eso dije que los remien. Así los puedo leer. Mejor. Pero te mando un beso. No. Millipico. Es que no podemos ver algunos mensajes. Porque no sé qué le pasa. Sí. La compu anda más lenta. Sí. Bueno. Ay. Miren cómo estoy. Bueno. Les muestro la mía. La que está terminada. Ahí. Y bueno. Espero que ustedes hagan su viejita porta saumerio. Que me etiqueten. Ay. Me mata la cámara muy de cerca, chicas. Me voy a alejar un cachito. Esperen. Ahí está. Ahora sí. Espero que hagan muchas viejitas. Se me cayó el saumerio. Y bueno. Y la que quieras seguir perfeccionándose. Ya sabes. Yo tengo varias aulas virtuales. Sí. Se comunican conmigo por privado. Yo las voy promocionando en mi Face. Y bueno. Nos veremos. Si Dios quiere. La semana que viene. De vuelta. Por la página. No. Por la página. No. Por el grupo. Tutoriales de Enicron. Muchas gracias a todos por estar. Gracias por acompañarme. Nos vemos el miércoles que viene. A la misma hora. Me voy a estar en pijama, me parece. La semana que viene. Sí. En pijama. Les mando un beso grande. Nos vemos. Chao. Y por favor. Sí. Y por favor. Voy a estar.